El puerto italiano de Lampedusa afrontó este miércoles una nueva jornada de desembarcos de inmigrantes. 700 personas procedentes del norte de África llegaron a la isla, lo que agravó la más que precaria situación de su único centro de acogida. Este miércoles, el centro contaba con unos 3.300 migrantes, de los que más de 300 eran niños. Esto frente a la capacidad de las instalaciones para acoger solo a 400 personas. La situación ha hecho que sus condiciones higiénicas y sanitarias sean cuanto menos precarias, con los inmigrantes con poca comida y durmiendo al raso sobre colchones sucios. Giovanna Di Benedetto, portavoz de Save the Children, explica que los niños son los más vulnerables. Mientras tanto, el gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni, además de declarar el estado de emergencia migratorio para potenciar las expulsiones, estudia el modo en el que aliviar toda esta situación ante un verano que promete ser difícil, amenazado por un nuevo polvorín africano, la guerra en Sudán.